Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Come Bien, mirad aquí que bien acompañada estoy con esta calabaza y no vamos a hacer nada con la calabaza, solamente os la quiero enseñar porque hoy vamos a hacer un postre delicioso, una tarta de manzana que también va a llevar cabello de ángel y he querido mostraros esta calabaza porque sabéis que cabello de ángel se hace de las calabazas y concretamente de este tipo, así que la voy a dejar ahí a modo de decoración, es muy chuli ella, muy grande y os digo ya los ingredientes para este delicioso postre, os lo he dicho, manzana, cabello de ángel y después también vamos a utilizar pasas, agar agar y almendras picaditas bien pequeñitas y también pues canela y vamos a necesitar una base, una masa hojaldrada que ya la hemos comprado. Bueno, vamos a sacar la masa de aquí, vamos a abrirla porque viene así enrolladita y poco a poco para que no se nos rompa la vamos despegando, ya la dejamos en este papel, ya viene todo perfecto para que no tengamos que comprar nada y la separamos, así. Y ahora lo primero que le vamos a hacer a la masa es que le vamos a ir doblando todos los bordes y los vamos a ir levantando para que luego las cositas que le echemos encima pues no se nos salga por fuera, ¿de acuerdo? Así, doblamos y levantamos el borde, hacemos como una mini pequeña cestita y la vamos a meter en el horno, entonces con un tenedor vamos a hacerle un montón de agujeritos, un poquito profundos, porque el hojaldre sabéis que sube mucho, bueno pues queremos evitarlo, si nos sube no pasa nada. Y la vamos a meter en el horno unos 10 minutos más o menos con el horno a unos 200 grados, ¿de acuerdo? Para que se nos haga toda la base y no se nos quede la masa cruda. Pues venga, al horno que ya lo tengo encendido, muy bien y la dejamos ahí y mientras voy a coger las manzanas, las voy a ir pelando y también les vamos a quitar el hueso. Así las pelamos, voy a poner aquí la piel. Bueno, la manzana sabéis que tiene muchas propiedades, muy diversas, que es una fruta muy muy sana, pero bueno yo no os quiero hablar de todas las propiedades, solo de algunas porque si no estaríamos aquí todo el día, entonces es diurética, ¿de acuerdo? Ayuda a eliminar los líquidos corporales, entonces personas con retención de líquidos, personas obesas, con problemas reumáticos, bueno pues la manzana viene muy bien. Y la manzana también es depurativa, ayuda a eliminar toxinas. Para gente que tenga cálculos renales que son horribles y duelen una barbaridad, manzana, viene bien. Personas con gota, con acumulación de ácido úrico, pues la manzana también. Y mirad, en este postre habéis visto que en los ingredientes no he nombrado la palabra azúcar, no se lo vamos a poner. Entonces estas manzanitas procurar que sean unas buenas de temporada y que estén pues dulces. Muy bien, partimos las manzanas a la mitad y otra vez. Le quitamos lo del medio y vamos a ir haciendo como láminas, ni muy finas ni muy gordas. Y esto es lo que vamos a ir haciendo con las dos manzanas, ¿de acuerdo? Lo voy a ir poniendo aquí. Le quitamos el corazón y hacemos láminas. Bueno, pues ya casi estamos terminando. Y ahora mismo voy a mirar ya a ver cómo está la masa. Porque son más o menos unos 10 minutitos. Calculamos, tampoco que no se nos queme porque sabéis que también depende de cada horno, de la potencia. Bueno, a ver cómo está esto. Lo voy a sacar ya porque ya está. Aquí. Veis que un poquito sí que ha subido, ¿eh? Pero bueno, muy poquito, no pasa nada. A ver, lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a poner el cabello de ángel. Mirad, esto se rompe así un poquito para que le entre aire. No hace falta romperla, simplemente que le entre aire y ya baja. Bueno, pues como os decía, le ponemos el cabello de ángel que tenemos aquí y esto es lo que le va a dar todo el dulzor a la tarta. Pero el cabello de ángel es muy dulce. Entonces, tener cuidado, no le pongáis demasiada cantidad porque si no se hará incluso empalagoso. Pero tampoco le pongáis muy poquita porque si no se quedará un poco sin dulzor. ¿De acuerdo? Lo vamos poniendo. Ya veréis cómo le queda genial. A mí el cabello de ángel me gusta mucho, mucho, mucho. Y en combinación con la manzana queda muy bien. Pues entonces lo vamos esparciendo por toda la base sin que queden zonas con mucho cabello de ángel, que quede bien esparcido por todo. ¿De acuerdo? Y ya veis que es muy sencillito y facilito de hacer, que esta tarta no tiene ninguna complicación. Y lo mejor que relativamente dentro de los dulces, dentro del mundo de los dulces, pues es sana. ¿De acuerdo? Porque no lleva azúcares añadidos, no lleva nata, no lleva grasas, no lleva nada. El único elemento así un poco más, bueno, rebelde es el cabello de ángel. Terminamos de poner todo y vamos a pasar ahora a colocar la manzana, que ya tenemos aquí, que hemos cortado antes. Y mientras la pongo, os recuerdo, si estáis aburridos, queréis entrar en internet, buscar información, podéis hacerlo en ofrececursos.org. Y ahí tenéis una información gratuita, bueno, que podéis solicitar y que es interesante. Así que os animo a que entréis ahí. Bueno, pues vamos poniendo la manzana y mirad que se solape un poco, porque luego la manzana en el horno siempre se rechume un poco y queda más pequeña de cómo la pongamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, que se nos solape un poquito. Y os voy a hablar de la canela, porque es un ingrediente que le vamos a poner y que es beneficioso. También nos va a ayudar a que le dé dulzor. Bueno, pues la canela es típica de India, es de allí originaria y también de Sri Lanka. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, se utiliza en muchos postres y es buena porque tiene unos aceites esenciales que ayudan a que se disuelvan los alimentos en nuestro organismo, ¿no? En la digestión. Entonces, para las personas que tienen digestiones pesadas, van genial. La gente que tiene acidez, bueno, pues va muy bien la canela para ayudarles a favorecer la digestión. Bueno, muy bien, pues ya tenemos todo preparadito. Y ahora, así tal y como está, la vamos a meter en el horno también. ¿De acuerdo? Y la vamos a dejar ahí más o menos unos 20 minutos y el horno a la misma temperatura, unos 200 grados. Así que me la llevo al horno. Y mientras tanto, bueno, os he engañado un poquito, ¿eh? No vamos a hacer un postre, vamos a hacer dos postres. ¿Por qué? La tarta, bueno, pues es un postre bastante especial, para días especiales que no hacemos a menudo. Y entonces quiero hacer un postre, pues más de diario, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer yogures. A ver, que tengo aquí esto preparado para nuestros yogures caseros. Y ya veréis que son, bueno, muy fáciles. Es que no es la palabra. Si existiese una palabra para definir fácil y sí, 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 sí. Esta sería la receta de los yogures. Vamos a necesitar un yogur, ¿de acuerdo? Natural y un litro de leche. Solamente eso, para hacer ocho yogures, ¿vale? Entonces, se hace de la siguiente manera. Con este yogur que tenemos aquí, vamos a ir cogiendo a ojo una cucharada de yogur y la vamos a ir poniendo en los cuenquitos de cristal. Estos yogures son los mejores que hay, ¿de acuerdo? Porque el yogur es un alimento sano, pero que muchas veces nos lo venden pues con extra de nata, extra de azúcar, de conservantes, de tal y cual. Y eso, pues al final algo sano se transforma en algo que no es tan beneficioso. Entonces estos yogures que hacemos nosotros en nuestra casa son los mejores. Y dejo un poquito en este para aprovecharlo como otro yogur más, ¿vale? Y ahora le ponemos la leche. Bueno, pues estos yogures son de leche de vaca, pero también los podemos hacer con leche de soja. El yogur sería de vaca también, pero la leche sería de soja. Y salen perfectamente, ¿eh? Salen igual, no hay ningún problema. Entonces, las personas que tienen problemas con la lactosa, que tienen intolerancia, en principio el yogur es un alimento que no le sienta mal, pero muchas veces sí que sienta mal. Entonces, el de soja es ideal. Y ahora lo voy a remover un poquito con la cucharita, ¿de acuerdo? Y mirad, los yogures llevan vitamina A, vitamina B y vitamina C. Vitamina C pierden un poquito, pero muy poquita, ¿eh? Porque con el calor sabéis que la vitamina C se pierde, pero como es mínimo el calor que van a llevar, no se va a perder prácticamente nada. Y cuando compréis yogures que os diga, que ponga, lleva extra de vitamina A con vitamina C añadida. Eso ya lo lleva la leche normal y ya lo llevan los yogures normales, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya está. Es así de fácil. Ahora lo metemos en el horno. Se supone que lo metemos en el horno, pero yo ayer ya preparé unos porque tienen que estar en el horno unas 10 horas. Entonces, bueno, no vamos a estar aquí esperando 10 horas y voy a sacar los que hice ayer. A ver, los tengo aquí preparados. ¡Qué buena pinta tienen! El yogur tiene que estar en el horno al mínimo, 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 ¿de acuerdo? Eso, unas 10 horas. Lo mejor es pues que esté toda la noche. Y a lo mejor, bueno, como depende cada horno, no os desaniméis y si a lo mejor no os cuaja bien o a lo mejor se os quema un poquito por arriba el primer día porque tenemos que pillarle la temperatura, pero es muy sencillito, ¿de acuerdo? Mira, estos yogures de aquí son de leche de vaca y luego estos son de leche de soja. Y veis que cuajan y que quedan perfectos. Bueno, pues los voy a poner en un platito de presentación para que veáis diversas maneras de cómo se pueden comer los yogures. A ver, los aparto por aquí y los vamos a colocar en una bandejita que tengo aquí preparada. Y mirad, los yogures voy a coger estos, por ejemplo. Los coloco aquí. Se les pueden añadir muchos ingredientes pues para darles gracia porque estos son naturales. Pues le ponemos por ejemplo panela que sabéis que es mucho mejor que el azúcar. Así un poquito. Y le ponemos por ejemplo pasas. A mí las pasas me encantan como quedan en el yogur. Pues unas poquitas pasas para que le den dulzor. Y al otro pues podemos ponerle miel que tengo por aquí, que también es saludable. Un chorrito de miel. A ver, ahora. Y le ponemos germen de trigo que le va a quedar muy bien. O levadura de cerveza, lo que tengáis en casa. Y unas nueces, ¿de acuerdo? Unas nueces picaditas que también le van genial. Bueno, pues estas son por ejemplo dos maneras distintas de tomar un yogur de una manera saludable. ¿De acuerdo? Me los llevo a la mesa de presentación porque están muy bonitos. Muy bien. Aquí están y ahora en un ratito van a estar acompañados de una tarta deliciosa. Me voy a recoger esto mientras se termina de hacer. ¿De acuerdo? Ahora cuando solamente quedan unos minutitos para que esté lista la tarta vamos a hacer el agar-agar. ¿De acuerdo? Tengo aquí un poquito de agua hirviendo. 250 mililitros de agua. Vamos a poner a hervir. ¿Vale? Y vamos a hacer agar-agar. Muchas personas hacen gelatina, le ponen mermelada. Nosotros no vamos a utilizar eso. La mermelada lleva muchísimo azúcar, es muy dulce, así que la quitamos. Fuera la mermelada. Y después la gelatina tampoco es nada saludable. Entonces el agar-agar es un extracto que viene de las algas. Es súper sano. No pasa ningún proceso en el que le añadan algo perjudicial. Entonces siempre que podamos debemos utilizar agar-agar-agar porque además no tiene ningún tipo de sabor. Entonces, bueno, pues lo podemos usar en cualquier comida. Bueno, pues le vamos a poner una cucharada pequeña. ¿De acuerdo? De agar-agar. Como habéis visto. Y ahora que está hirviendo empezamos a remover. Y ya veréis cómo se empieza a espesar. No puede quedar ningún grumito. La temperatura la podemos bajar. No hay ningún problema. Entonces estamos un momentito removiendo y ya veréis cómo empieza a adquirir, bueno, pues una textura más como si fuese la gelatina que conocemos normalmente. Solo que es agar-agar. Así. Bueno, pues como esto ya está, que es muy rapidito, lo aparto. Y cogemos ya la tarta. ¿De acuerdo? Porque ya está lista. Muy bien. Mirad aquí la tarta. Qué bien huele. Qué buena pinta tiene. Bueno, pues ahora vamos a echarle los ingredientes que nos faltan. Vamos a ponerle las pasas. ¿De acuerdo? Que van a quedar muy bien. Ya veréis. Con la manzana. Le ponemos bastante. Ese sin miedo. Sin miedo. Y también le vamos a poner la canela. Y yo, mientras tanto, os recuerdo que me podéis escribir, me podéis decir, comentar, lo que queráis. ¿Eh? ¿Y dónde lo podéis hacer? Bueno, pues tenéis que hacerlo a través de contacto arroba cpm punto com punto es. Yo cada vez que huelo canela me recuerda al arroz con leche. No sé por qué. Bueno, esto ya está y se lo ponemos ya. ¿Vale? Entonces, se lo ponemos intentando que vaya cayendo por todo y racionándolo para que no se nos quede ningún trozo de la tarta sin agar agar. Esto es para que, bueno, pues todos los ingredientes queden más unidos y para también que le dé un brillito, que quede bonita. Muy bien. Pues ya está. Y las almendras que tengo aquí también le van a quedar muy bien. Están picaditas, pequeñitas y le ponemos bastantes. Por todo. Muy bien. Pues esto ya está. Y la vamos a meter en el horno. Otros diez minutitos para que termine de hacerse todo bien. Bueno, pues mirad qué postre más bonito nos ha quedado, ¿verdad? Ya sabéis que ahora mismo, como lo hemos sacado del horno, no se puede comer. Hay que esperar a que se enfríe y así el agar agar también terminará de coagularse completamente. Ahora todavía está un poquito líquido. Me lo llevo a la mesa de presentación con los yogures que están ahí muy solitos. Bueno, pues aquí los dejo los dos bien dulces, bien juntitos. Espero que los disfrutéis ambos. Ya sabéis, uno para diario y otro para ocasiones especiales. Y os dejo con una frase antes de irme. Un amigo verdadero es alguien que llega cuando todos los demás se van. Y es alguien que se queda cuando todos los demás ya han desaparecido. Bueno, os espero en un próximo programa de Come Bien, ¿de acuerdo? Un besito. ¡Chao!